¿Qué tal hermano querido? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo video en donde vamos a estar hablando de algo súper importante y que te va a cambiar por completo la vida si empezás a aplicarlo y te va a traer un montón de resultados que justamente es lo que estás buscando si estás en este canal. Vamos a estar hablando de cómo hablar con una chica, cómo hablar con una mujer o más específicamente, cómo empezar a hablar con una mujer que no conoces de absolutamente nada. Y para eso te voy a dar 5 claves que son trascendentales que te van a permitir empezar a comunicarte con esa persona de una forma atractiva y realmente que compenetre a la otra persona y que haga que las otras personas quieran hablar contigo también. Así que no te pierdas este video hasta el final y por sobre todas las cosas te vas ahí abajo, le das click al botón de suscribirte, le das click a la campanita, like, todo lo que vos quieras para que te notifique de los próximos videos que vamos a estar sacando sobre esta temática que la vamos a desarrollar un montón. La primera clave de la cual quiero hablarte la titulamos Ella no muerde. ¿Qué significa esto? Muchos de los hombres que no están teniendo resultados al día de hoy con las mujeres no es porque fracasen a la hora de estar comunicándose con ellas, es porque ni siquiera lo intentan. Entonces, muchas veces piensan de que, ah, pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a rechazar? ¿O va a hacer un escándalo? ¿Va a pasar esto? ¿Va a pasar lo otro? Porque fíjate que las feministas y que no sé qué, no, 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 no. Olvídate de esa mierda. Las mujeres no muerden, salvo que estés en determinadas situaciones. Pero en general no muerden. Entonces, lo que vos tenés que eliminar por completo de tu cabeza es esa clase de futurología que vos tendés a hacer a través de ANDs. ¿Qué son las ANDs? Las ANDs son Automatically Negative Thoughts, y en plural, que significan pensamientos negativos automáticos. Tu cerebro para protegerse tiene un mecanismo de autodefensa que son estas ANDs, que es empezar a hacer escenarios negativos como de fracaso, pero no solamente de fracaso, sino de fracaso telenovesco, si se quiere, o como con mucha intención, así, o con mucho flow, con mucho colorido, de lo peor que puede llegar a pasar y cómo sería eso. Pero eso en realidad no es así. Ese es tu sistema de protección hablando, y que lo que busca es protegerte y hacer que vos no te salgas de tu zona de confort, de lo que ya conoces, pero justamente eso es lo que te tiene preso. Entonces, claramente tenés dos cosas por las que sufrir. Podés sufrir por no tener los resultados, y ser una persona solitaria y triste, y que no consigue las relaciones que quiere, que no consigue su pareja ideal. O podés sufrir por simplemente exponerte a un mundo nuevo, salir de tu zona de confort, y enfrentarte a lo desconocido. Ambas cosas traen sufrimiento. La pregunta para ti es, ¿qué sufrimiento elegís? Y si vos vas a elegir el sufrimiento de entender que ellas no muerden, y que como no muerden, podés acercarte a hablarles, y está todo bien, y no pasa absolutamente nada, eso te va a empoderar, y te va a traer mejores resultados a tu vida. Entonces, esta es la primera clave. La segunda clave que tengo para comentarte, la titulamos, Keep it simple. Es decir, manténlo simple, manténlo sencillo, no tiene por qué ser complicado. La comunicación entre seres humanos es parte interna de nuestra existencia. Es una de las cosas que más nos representa. No debería ser difícil. La persona que se lo pone difícil sos vos, con tus creencias, con tus limitaciones, con tus miedos, con tu forma de ver la vida y de ver las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre vas a estar intentando buscar la frase perfecta, o el momento perfecto, la situación perfecta, de qué le voy a decir, qué voy a hacer, cómo va a ser, cómo tiene que estar ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no va a suceder, eso te va a alejar por completo de tu objetivo. Entonces, no trates de encontrar la forma perfecta de hablarle, o la frase perfecta para hablarle. Trata de mantenerlo lo más simple posible. Lo más simple siempre es lo mejor, porque es lo que te permite ejecutar de una forma sencilla, natural, genuina, honesta. Entonces, cuando te enfrentes a una situación, no sé, yo qué sé, escenario típico. Estás en un Starbucks y hay una chica y te llama la atención y pide algo. Decís, ah, ¿sabes qué? Nunca he probado eso que te estás pidiendo. ¿Qué te estás pidiendo? Tal cosa. Ah, ¿y me lo recomendás o qué onda? O sea, ¿realmente puedo confiar, puedo depositar mi confianza humana en una decisión tan trascendental como saber qué voy a elegir en el pinche Starbucks o no? Y eso sería algo muy simple, muy sencillo. Le estoy hablando de algo que sale del contexto en el que estamos. Y no me esforcé demasiado, de hecho me lo acabo de inventar, no me esforcé demasiado por pensar en qué le voy a decir, ni por encontrar el momento perfecto, ni la frase perfecta, ni absolutamente nada. Es tipo, lo más simple que me pueda llegar a salir es mejor que nada. Vos en lugar de estar buscando el 100, vos deberías estar buscando algo mayor que cero. Es decir, uno. Uno es mejor que cero. Es preferible hacer algo súper sencillo y que aún así te mueva hacia adelante, antes de que estar pensando en hacer algo 100% perfecto, que nunca se va a dar porque no va a existir la situación perfecta. Así que, keep it simple, my brother. Bien, llegamos ya al tercer punto del cual te quiero hablar. Pero claramente, si estás disfrutando este contenido, si estás disfrutando estos conceptos, es momento de que te suscribas porque vienen mucho más videos como este y que te van a aportar un montón de valor. Así que andá ahí y suscríbete y todo eso. La tercera clave es disminuir al máximo el time frame. ¿Qué significa esto? Disminuir al máximo el time frame o el lapso temporal. Quiere decir que desde que vos besas a una persona y te llama la atención y te interesa y te vienen genuinos deseos de conocerla, mientras más tiempo pase, más cuesta arriba se hace tomar una acción que te lleve a conseguir ese resultado. Es decir que la presión social es directamente proporcional. Esto sería el tiempo y esto sería la presión social. La presión social o el miedo o la parálisis es directamente proporcional al tiempo que pase. Si vos actuás en el segundo uno, vas a tener muy poca presión. Pero si vos agarras y ves a una mujer y te interesa y no sabes qué hacer y que me demoro y que lo pienso y voy a pensar cuál es la frase perfecta o el momento perfecto, voy a esperar a que salga de este lugar y a que vaya para otro y que esté sola y que se vayan las amigas. Empieza a pasar el tiempo, la presión sube y en este momento sabes qué es lo que sucede. Parálisis por análisis. Es decir que no vas a hacer absolutamente nada. Por esa razón es imprescindible que vos aprendas a controlar ese time frame y que seas capaz de realmente entrar en esa situación desde el momento en el cual te llama la atención. ¿Cómo lo vas a hacer? Keep it simple. Lo primero que se te ocurra. Eso es mejor que nada. ¿Ok? Entonces este es un secreto muy pero muy importante también. El cuarto punto del cual te quiero hablar es una regla de 80-20. Como hay muchísimas en el mundo y este 80-20 se refiere precisamente a Importa mucho más cómo digas que lo que digas. ¿Qué quiere decir? Que de repente vos podés tener la frase perfecta, pero si la decís de una forma como necesitada, como impaciente, como muy ansioso, como demandando mucho de la otra persona, esa frase no va a servir para un carajo. Y lo contrario, si vos llegás con la peor frase del mundo, te juro, la peor frase de este ejercicio la hacíamos en los talleres que para demostrarles este punto les decía, a ver muchachos, díganme la peor frase del mundo y yo voy a salir a ligar con esa frase. Y ahí venían cosas de Dragon Ball Z, de que Pokémon, de que Australopithecus. Lo probé todo, absolutamente todo para demostrar el punto. Entonces, si yo agarro y le paro a una mujer de frente y la miro y hago contacto visual y le digo, Australopithecus. Te juro que eso va a funcionar mejor con esa intención, con ese contacto visual, con ese lenguaje corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a funcionar muchísimo mejor que la mejor frase mal aplicada. Entonces, es mucho más importante que vos te enfoques en el cómo estás deliberando ese mensaje a en el qué es lo que vas a decir. Normalmente, el error de la gente por la cual no consigue resultados es este, que no entienden el cómo y tratan de enfocarse en qué van a decir, lo cual es una tremenda pendejada de principiante básico. Así que vos estás en ese canal, vos entendés de esto, vos tenés mi apoyo, hermano. Vos no hagas esa pendejada. La quinta clave y posiblemente la más importante de todas, atendeme bien, posiblemente la más importante de todas, la denominamos No puedes aprender a nadar fuera de la piscina. No podés aprender a nadar fuera de la piscina. ¿Qué carajo significa esto? Ya te lo debes estar imaginando. Imagínate vos agarraras y quisieras aprender a nadar, ¿no? Y no sabes nadar, nunca te metiste en una piscina, jamás tuviste contacto con el agua en volumen y lo único que conoces es la ducha. Entonces agarras y decís, ah, ok, voy a meterme a un club de natación y, qué sé, voy a ir y va a haber un instructor ahí. Resulta que hay una piscina, nunca en mi puta vida había visto una piscina y esa piscina parece manejar montones de cantidades de agua, microbios, entre otras sustancias. Y, como pipí de niño, y resulta que esa piscina lo que yo hago es, le digo al instructor, no, 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 pero yo quiero enseñarme a nadar antes de meterme para que cuando me meta sepa nadar. ¿Qué te va a decir el instructor? Te va a mandar a la mierda porque claramente no vas a aprender si no es en la piscina. Te puede dar unas instrucciones básicas que esto y que lo otro, pero lo cierto es que vos necesitas tirarte al agua y enfrentar esa situación y vivir ese momento y conseguir esta experiencia de referencia porque ahí está el aprendizaje. En la acción está el aprendizaje. Entonces es muy, pero muy importante que vos estés metiéndote en este tipo de contextos, sometiéndote a este tipo de situaciones porque ahí es donde radica el éxito. La única diferencia entre vos y yo, entendeme bien hermano, la única diferencia entre vos y yo son horas de vuelo. Yo tengo más horas de vuelo, tengo más tiempo en la puta piscina. Esa es la única diferencia. Si vos llegaras a acumular las mismas cantidades de horas de vuelo que tengo yo o de horas en la piscina, posiblemente sería mejor que yo porque yo estoy bastante pendejo y creo que sí podría ser mejor que yo. Esa es la única diferencia. Entonces, es imprescindible que te tires al agua. Va a ser muy, pero muy importante en tu proceso. Dicho esto, espero que te haya gustado este video. Cuidado porque se viene otro video muy interesante en donde te voy a hablar sobre cuáles son los mejores temas de conversación para hablar con una mujer. Así que no te lo pierdas que se viene ahí con todo. Dicho esto, si vos realmente estás interesado en aprender el paso a paso de cómo ejecutar todos estos conceptos y cómo realmente conseguir ¿por qué no el amor de tu vida? ¿Tu pareja ideal? ¿Una persona con la cual cumplas esos valores y esos estándares que vos tenés para tu vida y para tus relaciones? Te podemos ayudar con eso. Lo único que tenés que hacer es ir ahí abajo en la descripción o en el comentario fijado. Vas a tener un link de matiaslaca.com de nuestra web y ahí vas a poder agendar una llamada 100% gratuita con un experto de mi equipo entrenado precisamente por mí para que te demos un plan de acción paso a paso de cómo vos podés lograr los resultados que estás buscando. Así que no dudes más. Es ahora. Anda ahí abajo, le das click al link, agendas tu llamada y te vamos a estar contactando exactamente el día y la hora que tú elijas. Todos los hombres que confían en nosotros están consiguiendo resultados y prueba de eso son los testimonios que te vamos a dejar a continuación para que vos también te animes a cambiar y a transformar radicalmente tu vida. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Yo de profesión soy ingeniero. Siempre he visto las cosas muy lógicas. Antes de entrar a la mentoría siempre estaba dentro de mi cabeza. Siempre pensando, nunca hablando. Era muy introvertido. No creía en mí. No creía en mis pensamientos. No creía que podía ser un aporte al mundo. Me he dado cuenta que es todo lo contrario. Y la verdad, el trabajar todo el tema de la inteligencia social emocional a través de la seducción y de el compartir con la sociedad me ha hecho desarrollar mi parte un poco más artística de poder ocupar la creatividad en el momento. empiezas a obtener resultados. Empieza a conocer a gente a ampliar tu círculo social a mejorar la relación con tu familia con tu amigo empieza a tener citas instantáneas empieza a generar mucho más emociones emociones, confort empiezas a hacer un proceso mucho más lindo con las mujeres y con las personas en general. También tienes sexo que es algo que te impulsa a seguir en este proceso. Y bueno yo les recomiendo totalmente totalmente la mentoría solamente es cosa de atreverse y eso me ha ayudado mucho la mentoría porque el grupo de personas que están ahí son personas súper lindas que quieren hacer algo por su vida quieren desarrollarse y quieren aportar al mundo y con detrás de los maestros ellos te sacan de la mierda y te impulsan a seguir y eso es lo más lindo. Además son unas máquinas del comportamiento humano algo que es fundamental en la vida.